Hola y bienvenidos a Minecraft, yo soy Kaomaru y este es mi mapa en modo survival y bueno, hoy lo que vamos a hacer serán pruebas, unas cuantas pruebas, ya que he actualizado mi cliente a la 1.3, bueno, a la pre 1.3, pero teóricamente ya es definitiva o si cambian algo será muy mínimo y nada, ya la tengo puesta para ir probando un poco, a ver el tema, que tal es, y bueno, ya me he encontrado unas cuantas cosas aquí me encontré un bug gráfico, que ahora ya no lo veo, por esta cara se veía como si fuera un bloque de estos por aquí se veía una escalera, pero bueno, vale, otra cosa, bueno, ya veis que estas ahora se mueven un montón no como antes, esto es porque ahora el cliente corre como si fuera un servidor y los servidores tienen bugs de no sé si son exactamente bugs o es por lag, de posición de entidades, como podéis ver, las que son de un bloque las afecta bastante a estas y a los slimes se vuelven locos, pero bueno, por lo menos es bastante menor que en un servidor, porque en un servidor en un servidor es con una granja de estas, he visto arañas de estas, hasta por aquí, todas esparcidas y bueno, realmente ellas no se mueven de aquí, o sea, la entidad está aquí, pero los gráficos van de un lado a otro bueno, aquí como podéis ver, 250, 250, vale bueno, que esto lo activaremos, porque otra cosa que vamos a ver va a ser el tema de los encantamientos cuánta experiencia necesitamos, o sea que esto lo ponemos así ahora veréis el tema del... bueno, ya veis como se pone, como se pone, están por aquí, pero ellas están ahí bueno, otra cosa que tiene este bug, con esta granja que hicimos en el último episodio, pues os dije, ahora está cerrado, o sea, ahora no entran arañas, teóricamente están todas encalladas aquí arriba pero si hago así... bueno, ya veis que vienen las arañas, pero realmente no son las arañas los que están viviendo sino que son los gráficos, la entidad continúa estando ahí, o sea, ya lo podéis ver, no me atacan es que, es más, si esperamos un rato veréis como se quitan de ahí bueno, ya veis como se van yendo poco a poco bueno, aquí he puesto esto para... lo tenía calculado para poner... para ir haciendo las Splash Potions aquí y vamos a lanzarles una ya que yo normalmente para llegar al nivel máximo, que ahora es 30, antes era 50 necesitaba unas 3 tandas de unos 200 mocks, 200 y algo unas 3, no, unas 4 tandas ahora vamos a ver a qué nivel llegamos que me he dado a mí mismo va, otra cosa, el rendimiento se nota un huevo, que lo han subido supone que ahora los... los objetos se juntan y eso quita un montón de... del tema de... del rendimiento, o sea, no le afecta... como antes tenía un montón de entidades por ahí a ver a qué nivel llegamos con esto o estaba a nivel casi 2, pues ya veis, con una tanda a ver si llegó al 30 tiene pinta de que sí sí pues ya veis, eh... llegar al nivel máximo ahora costará una cuarta parte de lo que costaba antes mira, uno... y si sube un poco más... sí, mira, 30 niveles hemos subido, más de 30 pues bueno, esto va a costar una cuarta parte de lo que costaba antes, madre mía lo que quiere decir... que ahora el juego será bastante más fácil, y más si tienes una granja de experiencia bueno, esto después lo acabaremos de mirar en el mapa de pruebas vamos a otra cosa que son los encantamientos a ver... por allí así ya lo aprovecho ahora sale siempre el nivel 30 o sea, el nivel máximo de tu experiencia sale por defecto el último y como el máximo es 30 en este caso, pues no pasa de aquí pero veis, siempre sale el nivel máximo, o sea que esto está de coña fortuna en breaking, no está mal bueno, después hablaremos un poco más de los encantamientos ya tengo puesto un par de ender chest no sabía donde ponerlos, así que lo he puesto así bueno, tengo aquí un par de picos el ender chest, lo malo es que yo lo... yo pensaba utilizarlo como caja de herramientas pero... tienes que llevar un shield touch encima ya que cada vez que lo quitas, te devuelve obsidiana o sea, no te devuelve ni el ojo de ender y claro es un poco una putada vale después está que tenemos yo básicamente miraré las cuatro cosas que a mí me interesan de... de... de esta actualización a ver, a ver que ahora yo me lío un huevo game mode 0, no, no es 1 vale, perfecto básicamente bueno, estos bugs son típicos de servidores o sea, es que se nota mucho que ahora corre como si fuera un servidor el cliente esto es tipiquísimo eso es lo que os dije yo que os podríais aprovechar cuando hicimos lo de la slime farm o sea veis aquí acaba un chunk aquí se juntan cuatro el que está desaparecido este que está medio desaparecido y este veis ahí ahora ha aparecido uno bueno aquí ahora lo que vamos a ver lo que voy a buscar es que aquí teóricamente tiene que haber cacao bueno, por eso estoy en creativo ahora porque básicamente lo que hago es mirar un poco el tema tendría que haber cacao por aquí pero esto claro está generado en la 1.2.5 y estos saplings bueno, esto es de generación del mapa por lo tanto, si esto está por aquí por aquí cerca bueno, no tiene por qué a ver que lo pienso se puede haber quedado guardado aquí cerca se tendría que empezar a generar mapa nuevo exacto, esto ya es mapa nuevo esto es mapa que acabo de generar ahora y como veis ya hay aquí cacao o sea que esto nos confirma que en las zonas que tengamos ya generadas no va a salir ni cacao ni como es lógico las esmeraldas que por cierto el tema de las esmeraldas es un poco curioso a mi me hace gracia porque todo el mundo que ha hecho pre... bueno que ha presentado que ha enseñado snapshots y cosas de esas la gran mayoría todos ah si, nuevo bloque esmeralda y nuevo esmeralda perfecto pero la gran mayoría por no decir todos se han dejado un pequeño detalle a esto le cuesta cargar un huevo no se es por el tema de que ahora corre como si fuera servidor pues lo que la gran mayoría pfff el 90% de gente no ha dicho sobre las esmeraldas es que solo salen en un bioma que es en el bioma extreme hills osea en las montañas y que son raras están en una altura como la del oro más o menos se están en el mismo rango de profundidad y... son raras de cojones encontrarlas casi como los diamantes y solo están en... en ese bioma extreme hills bueno dicho esto toma muy bien lo creativo puesto si me lo quito esto cero perfecto y esto como no tengo el meni lo tiro por ahí vale pues nada aquí yo ya creo que ya hemos visto lo que teníamos que ver vámonos al mapa de pruebas que ahí ya... hay más cosas que ver pues nada vamos para allá bueno ya veis haciendo un poco de limpieza por aquí aquel megacubo este de coble cuando llega a la altura de 12 bueno cuando le va a entrar el treceavo bloque se encalla como es lógico los pistones solo puede mover hasta 12 bloques y claro aquí de vez en cuando tengo que hacer un poco de limpieza y la dinamita como podéis ver me va de coña la dinamita es un bloque que si lo sabes usar bien puede ser tu mejor aliado pero en el 99% de las veces se usa mal y bueno vamos a darle una ofrenda a mi dios de minecraft para que todo vaya bien con la 1.3 si atino mejor si no me castigará vale ahora que lo tenemos contento vamos a ver cuatro cosas empezaremos por los encantamientos otra vez y lo primero que haremos es morir porque estoy en nivel 8 o sea que vamos de 0 y vale voy a darme un bañito de lava que muero lento porque tengo esto y esto y esto vale ahora si vale volvamos para allá ahora si estamos a nivel 0 vamos a ver cuanto nos cuesta subir a nivel 30 con bueno con las pociones estas que dan orbes lo que bueno yo lo tengo hecho de una forma que es un poco más rápida me construí una pequeña máquina para para ir más rápido al principio iba con un reloj es esto de aquí al principio iba con un reloj pero lo tuve que quitar porque me explotaba el ordenador y al final lo puse que cada pulsación disparaba todos los dispensers vale y yo para llegar a nivel 50 necesitaba 8 pulsaciones ahora vamos a ver cuántas necesito para llegar a nivel 30 o sea que una cojones se llevó 20 uff pues una y una pulsación y para llegar a nivel máximo pues esto es es menos que lo que os había dicho antes pero bueno por ahí está entre una quinta parte y una cuarta parte de lo que costaba antes madre mía bueno siguiente es lo de las librerías ah mira todo esto es mío que guay bien podría recuperar algo aunque no me sirve porque estoy bien creativo bueno las librerías esto tenía esta configuración para llegar al nivel máximo esto era lo mínimo las esquinas no lo tengo muy claro si antes lo eran pero bueno ahora es fácil de averiguar porque te marca siempre el nivel máximo antes no te lo marcaba y yo si me pongo uno de estos mejor vale así llegamos a nivel máximo perfecto pues vamos a quitar cosas de estas ahora teóricamente es una cosa así vale nivel 30 continuemos quitamos una más 30 otra 30 otra a ver a ver que me estoy liando otra 30 otra otra 28 vale vale o sea ser esta va a encontrar el bloque porque también han cambiado esto y me lío un poco o sea ser que esto es el mínimo de bloques que necesitamos que son 15 o sea con 15 bloques ya podemos llegar al nivel máximo de de los encantamientos perfecto ya que antes se llevaba un montón de bloques y ahora será un poco más fácil bueno todos los encantamientos por lo que veo será bastante más fácil se lo pongo aquí no vale aquí arriba no no afecta por lo tanto fuera tiene que ser por aquí o en el otro lado bueno ya sabemos una cosa más ahora continuemos una cosa que quiero probar yo es el elevador este ya que en la snapshot que dijeron que habían que habían modificado el tiempo en que se extendían los pistones creo que era dijeron que era a 0,1 o sea como si fuera un retraso de un repeater o de una antorcha y ahora el otro día leí que era 0,05 o sea que vamos a probar aunque poco me fío pues bueno de momento parece que funciona esto es una buena noticia porque quiere decir que lo podré montar en el mapa claro si me queda algo con esto inutilizado pues no tenía sentido montarlo en el mapa pero como veo que vuelve a funcionar pues de puta madre si esto funciona realmente debería de afectar poco a otras cosas de redstone ya que esta creo que es un es bastante delicada ya veis que todo va muy rápido y bueno una vez salido esto que estoy bastante contento por el tema vamos a otras cosas vale que es el tema del hielo venga fallos gráficos vale antes en minecraft había una manera para trolear el agua que es esta o sea esta es la que podías hacer en modo bueno y aún se debe de poder hacer ahora lo probaremos en modo survival ya que en no había hielo no podías coger hielo en survival vamos a probarla que bueno ahora se juntan los objetos y a ver con redstone que se ve mejor va también se junta o sea que los objetos se juntan para que si haya menos sobrecarga aquí ya veis que viene el troleo máximo al agua de minecraft y así es una manera de en en llano pues ir pasando los objetos solo que tiene un pequeño problema y es que es un poco lento y bastante aparatoso porque ocupa bastante sitio como podéis ver pero bueno pero funcionaba pero a ver si tengo esto es si que lo tengo perfecto perfecto pero hay otro sistema lo que pasa es que en modo survival no se podía hacer que es este por eso mi obsesión con el hielo básicamente es poner en la base de las corrientes hielo un cartel agua un cartel agua conseguimos esto a ver aquí creo que si que lo podré hacer así como va más rápido así supongo que se irán juntando vale pues nada veo que esto no lo han cambiado del hielo perfecto porque si que cambiaron que antes en el nether si tenías un bloque de hielo lo ponías le ponías una antorcha al lado y y tenías agua en el nether esto si que lo han cambiado ahora ya cuando pones un bloque de hielo en el nether pues desaparece vale bueno es como os dije se juntan todos pero ahora veis 64 y ahora a ver bueno es el touch que ahora podemos coger hielo perfecto vale vale continuemos esto funciona esto es una cosa que yo quería bastante porque ya veis que va muy rápido se puede usar para más cosas osea no solo para transportar objetos sino para bueno si básicamente es para transportar objetos pero tiene bastantes aplicaciones osea que va muy bien vale que más tenemos que probar exacto esto vale vale aquí he descubierto una pequeña cosa no se si es un bug o que es pero bueno la soul sun ya la conocéis subís encima y vais lento lo pondré así se verá mejor así vamos lento del carajo pero si paso los dos bloques de al lado veréis que voy no lento sino súper lento y no es que lleve el shift con el shift sería así de lento esto a los que os gusten las trampas pues ya tenéis una cosa más porque ya veis la diferencia parece que que le de al freno cuando estoy ahí bueno la diferencia básicamente es esta hielo por debajo osea yo realmente quería conseguir el efecto contrario a este a que fueras más lento sino que quería que fuera más rápido si lo que he conseguido es que bueno he descubierto que va bastante más lento pero bueno volvamos a montar esto si encuentro la aquí está vamos a hacer las pruebas que teníamos que hacer aquí bueno básicamente es que ahora se puede plantar el nether ward en osea en el mundo normal y en esto está bien porque no tenía mucho sentido porque cuando tenía un crecimiento parecido al del trigo y claro tenerte que quedar en el nether y además cerca de los chunks donde lo tenías plantado esperar que creciera era un poco un tostón por suerte los de Mojang lo han visto bueno confirmado crece en el mundo normal antes lo podías plantar solo y no crecía ahora crece esto irá de coña porque podremos hacer una una pequeña granja no la quiero hacer muy grande la haré pequeña porque bueno el nether ward no lo usas como el trigo y esto produce bastante cuando está todo crecido otro problema que tiene si lo haces muy grande es que tienes que esperar mucho para recogerlo ya que bueno ahora vamos a hacer la prueba del agua a ver si se lo retira exacto lo retira pero como veis no sé si se verá por youtube pero como está encima de soulsan el item le cuesta un huevo llegar a bajar por eso no me conviene bueno o yo no lo haré muy grande más bien lo haré pequeñito pequeñito y práctico o sea que ya tenemos otra cosa a poder inventar y poner y tener al lado de casa vale otra cosa que han puesto para cultivar es esto aparte de que le han cambiado la textura bueno la textura el dibujo pues bueno ahora se puede plantar yo he hecho esto así porque he estado probando digo a ver si lo puedo poner solo en un bloque o sea tal que así o sea incluso he probado esto ya que es madera incluso he probado esto ah bueno los bloques de madera ahora se veis se colocan como los pistones ahora en la dirección en la que miráis ya veis queda bastante curioso ahora lo haremos así y así y así y así vale como veis solo con un bloque ya de madera ya se puede poner pero en estos no o sea solo podéis utilizar madera de la jungla vale hasta aquí perfecto con lo que cuando he visto esto digo voy a probar de ponerlo así porque si lo puede poner así eso quiere decir que puede tener una granja vale otra cosa que he mirado era ver si le afectaba esto que a diferencia de del nether ward que no le afecta al bone meal a esto sí parece que tiene tres fases de crecimiento esta sería una y a esto que sí que le afecta al bone meal como podéis ver sería otra o sea una dos tres y de momento a mí se me ocurre bueno se me ocurre no sé lo tendré que pensar a ver cómo lo hago y bueno básicamente aquí lo que he hecho yo ha sido la misma prueba la prueba de del agua haremos así sin eso a ver si baja también todo y echa acto también baja te cuesta un poco o sea que bueno eso ya será ir probando diseños hasta que salga uno de bueno pero bueno básicamente estas son las las cosas que me interesaba probar otra cosa que he estado probando ya os dije que quitaron lo de los slabs antes cuando había slabs veremos este que me gusta más había slabs tú hacías una habitación y la hacías toda de slabs pues no importaba que la iluminaras porque encima de los slabs no spawneaba nada no spawneaba nada o sea ningún bicho y encima de las stires igual tampoco esto lo han cambiado ahora sí que spawnea bichos y claro yo he estado probando digo vamos a ver voy a probar si encuentro otro sistema y bueno lo que he probado ya veis todo el tiempo que hemos estado por aquí tendrían que haber spawneado he probado las tela de araña no sé si se verá muy bien pero bueno está todo forrado de tela de araña del hilo que ahora se pueden hacer como unas pressure plates con este hilo y unos ganchos pues se lo he puesto por todo como ves también está puesto aquí dentro si no quedaba así y me he fijado que cuando estaba toda la sala forrada pero no se metía para dentro me han spawneado algunos pero muy pocos o sea por el tamaño de la sala y lo que tendría que spawnear en este mapa que no hay ninguna cueva o sea es que el único habitáculo y a la distancia que estoy yo las mob traps que tengo por ahí bueno aquí no hay ninguna más cerca pues es que es el único sitio donde pueden spawnear y me han spawneado poquísimos se ha entrado y había tres o cuatro y tendrían que haber más eso me ha llevado a pensar digo bueno si tal vez están spawneando en el borde sería un poco raro pero y bueno he hecho esto lo he puesto por aquí y como veis ahora no me sale ni uno pero de todas formas no me gusta que haya que quitar el bloque de abajo o sea que no sé no acaba de ser una solución a mi problema y no sé si os quería enseñar ah sí otra cosa que no es que me haya decepcionado pero tengo que mirar la manera de cómo hacerlo tampoco me he puesto a pensarlo mucho pero es el tema de los dispensers a ver una leather tiene un cubo de agua como veis y lo que no me gusta es que vale espera lo ponemos con redstone que así se verá mejor ponemos una leather le damos fantástico sale agua apagamos el agua no se quita para que se quite para que se quite que hay que hacer volverle a dar y volver a apagar no sé no sé es un sistema que con levers encuentro poco práctico con botones le tienes que dar dos clics o sea con botones funciona así que tiene más lógica bueno le das un un toque y sale el agua le das otro y se para la única forma que lo veo más o menos lógico pero bueno igualmente hay que darle dos veces lo suyo pienso yo que sería darle con la leather darle y cuando no quisieras que saliera más agua apagas y se metiera pero bueno creo que tendré que hacer algún invento para eso y nada hasta aquí los cuatro test que he estado haciendo cuatro pruebas que he estado mirando bueno la conclusión es básicamente podemos hacer más granjas diferentes en el nether tenía una que es esta ahora os la enseñaré para el nether ward pero claro no la he querido montar sabiendo que que me vendría esto pero me faltaba probar a ver si con agua funcionaba si se quitaba el nether ward venga esto ahora a partir de ahora os vais a cansar de verlo vale que era esta esto básicamente ponías el nether ward por aquí que esto estará en ingredientes vale nether ward por aquí tenía unas pasarelas para pasar claro en el nether no puedes poner agua y solo crecí ahí pues lo que hacía yo era esto y así saltaba todo después me iba por las pasarelas y lo recogía pero sabiendo que ahora lo puedes cultivar en el mundo normal y que encima con el agua se recoge pues bueno más facilidades y por eso esta ya que me queda obsoleta y he estado esperando para para el tema y bueno nos permitirá hacer un par de granjas más que está bien el juego se volverá bastante más fácil si jugáis en servidores a partir de ahora vais a ver todo todo el mundo con cosas encantadas será lo normal ya que incluso me he ido a la branch mine a picar y solo estaba a nivel que nivel estaba debería estar a nivel 8 o 9 y he vuelto a casa después de picar todos los hores he vuelto a casa que tenía nivel 25 una cosa así no sé me he quedado un poco alucinado después me queda la experiencia de dentro de los hornos de cocer el hierro y el y el oro que bueno que eso en la última snapshot bajaron la cantidad de experiencia que te daba para que os hagáis una idea y nada bueno esto ha sido el las cuatro pruebas que tenía ganas de enseñaros y de hacer esto nos dará pie a hacer más cosas o sea que estoy contento también estoy contento porque esto de aquí no me lo han jodido yo creía yo ya no contaba francamente con él y hoy bueno venga voy a probar pues me he quedado bastante contento con el tema si os lo podré enseñar a hacer es bastante fácil más fácil de lo que parece en algún servidor bueno en un servidor que lo intenté de hacer no me funcionó yo supongo que es por el tema de los pistones y los servidores pero bueno habrá que ver como dejan ahora los servidores después de esta actualización o sea que ya ya lo probaré y a esto ya lo montaremos y nada ya me largo para para el mapa en modo survival que tengo bastantes cosas que hacer ya me quedaré con con esta actualización puesta porque al final quedan poquísimos días para no tiene sentido que la quite ya o sea que me puede ir a buscar esmeraldas a a traficar con los con los aldeanos que por cierto tengo una aldea cerca de casa la descubrí mientras mataba enders que como os dije en el último episodio fui a partirme la cara con los enders y bueno que por cierto próximo episodio Stronghold y matar al dragón así ya me lo quito de en medio que es una cosa que creo que tiene que estar grabada pero bueno si todo me lleva mucho tiempo a mí matar al dragón más que nada porque soy muy malo disparando a las torres o sea que iré cortando y cuando lo tenga a punto de caramelo ya os enseñaré como lo mato y le pasaremos improvisaremos una pequeña granja de enderpearls ahí pero bueno eso ya será en el próximo episodio y nada y os dejo me voy para casa a probar cuatro cosas más y a pensar a ver como hago alguna más ya que con las novedades estas se pueden hacer algunas cosas interesantes me han jodido un poco pero bueno lo que gano no está mal y nada espero que os haya gustado y hasta otra hasta la próxima gracias